Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reiteró hoy su disposición al diálogo como única vía para la paz en ese país. En su cuenta oficial en Twitter, Maduro ratificó la voluntad de abordar el contexto venezolano con el presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario reiteró el llamado a la unión de todos los venezolanos y al debate político con quienes pretenden desconocer su mandato y promueven un gobierno paralelo en esa nación. Hoy se supo que el asesor de seguridad nacional John Bolton reiteró a una radioconservadora de Washington que la opción de una intervención militar estadounidense en Venezuela se mantiene aunque no es inminente. Estados Unidos mantiene su injerencia en los asuntos internos de Venezuela y el respaldo al dirigente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino del país. Washington mantiene sanciones económicas contra la estatal petróleos de Venezuela, PDVSA.